¿Qué tal? Soy Tony Ruiz, titular de este canal de YouTube. Quiero agradecer a todos mis seguidores por el apoyo a este proyecto y a su vez desearles un próspero año nuevo en compañía de sus seres queridos. Para el 2024 tendremos más sorpresas para todos ustedes y nuevos videos con la nueva tecnología que maneja este canal. Seguimos en crecimiento y para ustedes y por ustedes tendremos novedades en material. Sin más preámbulos, iniciamos con el tema paranormal. Esto es Top 5. Tony Ruiz, exponiendo tus miedos. P来了. . . . . . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las luces parpadearon y se apagaron. Cuando las luces volvieron, el espíritu del relojero estaba allí, frente al reloj de la torre. Tenía los ojos vacíos y una sonrisa espeluznante en su rostro. Con un movimiento de su mano, detuvo el tiempo. Los aldeanos estaban atrapados, incapaces de moverse, mientras el espíritu del relojero se movía entre ellos, riendo de su miedo. Pero entonces, una niña pequeña, que no tenía miedo, se acercó al espíritu. Le ofreció su juguete favorito, un pequeño reloj de juguete, y le pidió que dejara en paz a su pueblo. El espíritu del relojero miró a la niña y luego al reloj de juguete. Su espeluznante sonrisa se desvaneció y, por un momento, pareció humano. Tomó el reloj de juguete y, con una última risa, desapareció. El tiempo volvió a moverse y las luces del pueblo volvieron a encenderse. El reloj de la torre volvió a su lugar, roto como siempre. Los aldeanos, liberados de su miedo, celebraron el nuevo año con alegría y gratitud. Y así, cada año, cuando se acerca la medianoche del 31 de diciembre, los aldeanos miran el viejo reloj de la torre y recuerdan la valentía de una pequeña niña. Y aunque la historia del espíritu del relojero se ha convertido en una leyenda de terror, también es una historia de coraje y bondad. Historia imaginada y creada por Tony Ruiz. ¡Gracias!